¡Hey! ¿Pero qué pasa, amigos? ¡Les habla su amigo Chugo Okami! Amigos, amigas, si están viendo el título de este video, les traigo la revisión de nada más y nada menos que... ¡Velociraptor de la jamón colección! ¿Alguien me llamó? Amigos, amigas, este... bueno, quise traerles esta pieza porque están muy de moda estas figuras de la jamón colección, ¿sí? Este... pero bueno, antes de iniciar la revisión, quiero mandar unos saludos a mis nuevos suscriptores... ¡Rock Cool! Es mi nuevo suscriptor, mi estimado Rock Cool. Creo que tú fuiste mi suscriptor número 411, más o menos, algo así me acuerdo. Y... bueno, aprovechando aquí también, este... pues, mandarle un saludo a mi amigo Maximiliano Pásquez. Él me comentó... Me arrepiento de no haberla comprado. Carita triste. Ojalá verla de nuevo. Ojalá pueda verla de nuevo, me imagino. Este... él comentaba el video de... de la... bueno, el paquete este de Owen con el Velociraptor Beta. Este... sí, mi estimado Maximiliano Pásquez. Fíjate que yo cuando vi esta pieza, de cuatro tiendas, cinco, que luego suelo yo buscar para cazar figuras de Jurassic World y de otras cosas. Este... solo en esa tienda encontré esta pieza y era pieza única. Pero... pues, si no, yo por ahí en Mercado Libre me... me parece que sí la he visto. A menos que tú quieras, pues, verla en físico para ver si... te gusta el pintado de los ojos y todo eso. Si eres muy quisquilloso con los detalles, así como yo. Pues sí, este... pues, espérate a ver si sale... por ahí. Pero... sí, yo ya no la he vuelto a ver. Al parecer sí es una pieza... medio rara. Y este... bueno, mi estimado... Suscriptor Rock Cool. Este... muchas gracias por suscribirte a mi canal, hermano. Este... muchas gracias por apoyarme. Significa mucho para mí. Mi estimado Maximiliano Pásquez, muchas gracias por comentar los videos. Yo no sé si estés suscrito, pero... pues, muchas gracias, mi hermano, por comentar. Les mando un abrazote hasta donde quiera que estén. De parte de su amigo Chugo Gami, el lobo. Y bueno, amigos, amigas, ya estamos de vuelta aquí con esta hermosa y sensual figura de Velociraptor. Porque los Velociraptores son inmortales en este canal. Amigo, amigas, si es la primera vez que te paseas por este canal tan exótico, te pido que, por favor, te suscribas. Te recuerdo que es completamente gratis. Y me regales tu pulgar, sillo parado. Ahora bien, amigo, amiga, que si ya estás suscrito, pues, por favor, te pido que me regales tu pulgar hermoso y erecto hacia arriba. Por favor, recuerden que lo que a mí me lleva meses de ahorro y horas de grabación, a ustedes solo les demora uno o dos segundos para hacerle clic. Recuerden que es la manera en como ustedes me apoyan y me motivan a seguir trayendo este contenido al canal. Y de alguna manera para que este canal no desaparezca y siga existiendo, ¿verdad? Amigos, amigas, sin más que decir, ¡Música maestro! Bueno, amigos, amigas, esta es la nueva línea de Mattel. La línea se llama Jamón Collection. Jamón Collection. Recuerden que esta línea antes se llamaba Amber Collection, pero la descontinuaron y la descontinuaron para dar paso a esta nueva línea. Los creadores se ve que son los mismos porque los materiales son los mismos que utilizaban para las figuras de Amber Collection. Y la calidad de los materiales también se ve que es el mismo, nada más cambian las esculturas. Y bueno, cabe resaltar que esta línea de Jamón Collection es una escala más pequeña, ¿sí? La de Amber Collection, pues los raptores eran mucho más grandes. Si no, pues aquí está una referencia. Este es un velociraptor de la Amber Collection. Vean la mierdita que es el velociraptor de la Jamón Collection. Pero bueno, estas piezas las hicieron para que estuvieran de acuerdo a la escala de estas piezas. De las... Como de las versiones más económicas que ha estado sacando Mattel desde el principio. Incluso estas figuras, los humanitos y esos, los están sacando como que la versión premium de los humanos que ya habían sacado. Por ejemplo, el de Ian Malcolm, le puedes quitar las manos y le pones su chamarra de cuero. O le quitas las manos y le quitas la chamarra de cuero. O a este Alan Grant, creo que ya trae hasta un velociraptor feto o así, cosas más locochonas, ¿no? Pero por ahí creo que están más fragilones, creo que es lo que he visto, pero quién sabe. Este, les recuerdo que esta figura es de la marca Mattel. Sí. Aquí está. Esta figura yo la compré en Mercado Libre por la módica cantidad de 560 y algo. La he visto en promedio en unos 600, la he visto en 700, incluso hasta 900. Yo les recomendaría que si la ven en 900 o más, no la compren. Si la ven como a 500 o a 600, de ahí es. Yo, por más que he buscado las tiendas, siempre quise comprar esta pieza en físico, nunca pude. Siempre están las mismas, el Parasaurolopus, el Baryonyx. Este, y creo que son los únicos que he visto en tiendas físicas. Este, es que es mejor que a un velociraptor, pues dos velociraptores. Realmente esta yo no la quería comprar, pero me vi forzado. Como bien ya lo dije, la compré en Mercado Libre. El vendedor puso la foto de una de las dos, entonces me vi obligado a comprar las dos, porque sean últimas dos piezas disponibles. Me tocó comprar las dos para asegurar que me dieran esta. Estos velociraptores, y una vez se los digo, traen muchas inconsistencias en el pintado. Vean como esta cosa amarilla desfasa del velociraptor. Y vean como aquí sí quedó continuo. Entonces, yo quería asegurar esta pieza. Acabo de encontrar otra, que está igual que esta. Pero dije, detente, Yugo. Capaz que no te gusta tanto la figura y tú ya quieres armar tu manada de raptores. Pero sí me gustaría comprar uno más. De gustarme la pieza, me gustaría comprar uno más. Pues solo basta con revisar una. Vamos a ver lo que trae la caja. Entonces, bueno, la compré en Mercado Libre, hermanos. Ya ustedes si tienen la suerte de encontrarla en físico, pues órale. Aquí vemos esta imagen del tiranosaurio Rex, del logo de Jurassic Park. Me llama la atención porque tiene esta pintura charolesca. Es diferente a este negro mate. Este es un negro brillante. También dan ganas de recortar esta placa y, no sé, besarla en mi cuarto. Pero está, tiene relieve, está texturizada, está con un realce en el cartón. Está muy bonita. Sí vale la pena, yo creo, conservar esto. Pues ahí está John Jamón. Como si le fuera el mosquito. El John Jamón quedó ahí fosilizado. Este, otro John Jamón. Me encanta. John Jamón es por todas partes. Y aquí, bueno, aquí nos pusieron una imagen de, pues el logo de Jurassic Park. Dándote a entender que el dinosaurio es de la primera película. Y hay una foto que pareciera de la película, pero no, es de la figura. Ahí se ven las articulaciones. Sí, pero ahí en la foto siempre, siempre las fotos me gustan porque te ponen las imágenes bien chingonas, ¿no? Pero yo así como figura. No sé si sea la pose o la boca, pero no lo veo tan velociraptor, ¿eh? No lo sé. Creo que esta figura luce más con la boca cerrada, pero sabría que ver. Aquí arriba, otro John Jamón. Por si no tienen suficientes con dos John Jamones. Ya tienen tres John Jamones. O no sé, acá hay otro John Jamón. Oh, John Jamón, eres un loquillo. Y bueno, ahí está la figura. Este, en una fotografía. Ahí está el logo otra vez de Jurassic Park. Realmente, pues no tienen como mucho que poner, más que repetir las cosas 20 mil veces. Este, la imagen del velociraptor está en otra pintura. Se ve brillante, no sé si le alcancen a notar. Y bueno, ahí nos regalan una... Pues una... No sé, esto creo que nunca salió en una película. Pero es como una imagen de que salí en internet de la primera película, yo me acuerdo. De los fondos de pantalla y eso. Pero, pues no sé, algo se podría hacer con esto. Se ve muy clarita la imagen, muy nítida. Y como customizar un televisor, como si fuera una... Así de cámaras y simular que están grabando a los raptores, ¿no? Más allá, ahí déjole ya. Este... Pues ahí nos pusieron cosas en inglés. No pusieron nada en español. Pero dice que el paquete tiene un cazador natural, que son los velociraptores. Que tienen inteligencia, instintos perfeccionados de un depredador. No lo sé. Este... Bueno, pues... Estas figuras no están recomendadas para niños menores de 3 años. Recordemos que Mattel odia a los niños menores de 3 años. Pero aquí no entiendo por qué. Si no, pareciera que tuviera piezas tan pequeñas. Si bien, lo alcanzo a ver, la cola está desmontada. Pero, pues yo no creo que a un niño le quepa en el bogote de esta cosa. No lo sé, no lo sé, Mattel. No me convence. No tiene como accesorios. Yo no creo que hubiera tanto problema. Pero, bueno, Mattel así es de mamila. Y... Por acá abajo... Pues el caso... Mencionar el año, ¿no? Pero... Pues dice que 21... 2021, pero ni madres acaban de salir en el 2022. Bueno. Pues esto es todo lo que hay que decir de la caja, hermanos. No había analizado yo por dónde abrirla. Pero... Yo creo que la voy a abrir por el lado de John Hammond. Usaré mi puñal progresivo de leva. 0-2. Ok. Espero que con eso sea suficiente. Hay personas que se les prenden los pezones al ver sacar las cosas nuevas de su casa. De su casa. De su casa. De su caja. Y yo soy uno de ellos. Así que para los que les pase eso... Oh. ¿Creen que esto se pudiera usar de un diorama? Les late para el diorama. A ver, deje... Bajo tantito la cámara. Así como que John Hammond en su medio natural. ¿Cómo lo ven? Pues sí está como amplificado las... Como las celdas, ¿no? Del parque, no sé. Tal vez como para poner muchos así de fondo, pero el color es el que no me termina de convencer. No lo sé. Igual la guardaré. Por aquello de que no tengo más... Pues capaz que... Ya no quiero guardar más cajas. Bueno, el velociraptor viene así. Bueno, al parecer tienes que confiarte de su equilibrio porque no se ve que tenga una base. Oh, esta cola se siente gomosa. Entonces, pues es como las figuras básicas, ¿no? Que no tienen base. Cuando yo veo liguitas, les recomiendo usar tijeritas. Usen unas tijeras que corten porque las mías están más aguadas que nada. Pues creo que es todo. Ustedes saben que cuando yo abro una figura de esas que nada más te muestran un lado, siempre mi temor es que del otro lado tengan cara de pichu. Entonces, tengo miedo. Bueno, aquí dice... Pues no hay como que pierde porque o la cola viene así. Las líneas hacia arriba, blanco hacia abajo. Entonces sabemos que las líneas van hacia arriba. Entonces, pues creo que la cola se puede quitar y poner. Pues creo que... Si ya la pusiste bien, ya no vuelve a salir. Entonces... Bueno, de todas maneras les recomiendo que no la estén sacando y poniendo. La figura se siente muy articulada, hermanos. ¿Sí? Pensé que tenía... Ah, no, sí tiene articulación de rodilla. Pensé que no. Dejen, despejo la mesa porque quedó muy sucia de las líquitas. Amigos, ¿están listos para sufrir conmigo? A la cuenta de tres. A la one. A la two. A la tres. A la tres. Veamos las caras del velociraptor. Oh, por este lado. Miren que se ve bien. ¡Ah, tengo miedo! Bueno, mis temores han desaparecido. Yo más o menos buscaba que tuviera una congruencia en el pintado así como la tiene aquí. Luego hay unas que están muy desfasadas de acá. Entonces aquí se ve la continuidad. Este ojo, pues yo ya lo había visto en la foto. Quiere que se viera bien. Entonces de este lado. Realmente no me decepciona. Está la cara bien. Aquí el pintado pues está ligeramente bien. A lo mejor por aquí un piquito, pero es cosa de nada. Sí, está aceptable. Este es dependiendo de cómo lo pusieron para pintarlo. Realmente estoy sorprendido. Yo lo miraba en la caja y lo veía medio mamón. Pero ya viéndolo así en persona. Tiene un realismo muy cabrón. Yo lo veía como que así medio mamila. Pero ya cuando le cierras la boca y lo inclinas así con la pose de ese. Vamos a explicar las articulaciones, hermanos. Estoy sorprendido con esta pieza. Lo primero que me llama la atención, ustedes saben que yo soy amante de lo gomoso. Es la cola. La cola tiene un alambre interno. Si se fijan. Y realmente este alambre creo que es de las colas más maleables que he visto. Está muy maleable la cola. Yo les recomendaría que la cola no la estén moviendo tanto porque yo soy muy así de cuidar las cosas. Yo creo que las colas lucen más este. Porque si la doblas yo siento que el plástico se mantiene tenso. Es mejor que el plástico se quede en la forma como fue hecho en el molde. Yo digo, ¿no? Este... Bueno. La cola tiene alambre interno. Se puede mover así. Se puede girar así, ¿no? Bien chingón. El pintado. Está bien. ¿Cómo lo ven? Está muy bien el pintado. Las piernas. Vean esas articulaciones internas. Las piernas pueden girar. Ahí vemos que tiene el logo en la patita, en la patrulla. ¿Ya lo vieron? A ver, enfóquete. Ok. Y yo me preguntaba si la garra estaba articulada, pero es fija. Sí, pues es que es más pequeña la pieza. Tiene una articulación aquí en la rodilla que está bien. Hacia atrás. Y hacia adelante poquito, ¿sí? Obviamente, para pararlo, pues tienes que flexionarlo un poco. Si la quieres poner recta, pues... Como que se ve raro si tienes que flexionar en las rodillas. Porque se ve más real. Uy, hermanos. De abajo del pie. También tiene articulación. ¿Pero qué me estás diciendo? Vean eso. Creo que de todas las figuras de Jurassic Park de Scala, esta es la articulación que más me ha sorprendido. Porque puedes ponerlo entonces... Si le pusieras una base, puedes ponerlo atacando así. Aunque se ve o patón. Me da la impresión de que está un poquito patón. Pero bueno, realmente todas las figuras de esta escala son unos patones. Eso no es nuevo. Los bracitos se pueden abrir como de pollo. Tres sesenta. Hombro, arriba, abajo. El codo. Creo que ya lo cagué. ¿Cómo está esto? Ah, ya. El codo se puede doblar también. Pero me gusta porque está bien disimulado en la articulación. No se ve tan garra. Y la muñeca ya no se flexiona porque la mano está hecha de goma. Esto me gusta. Me gusta que hayan varias porciones de goma. Cola y manos. Eso me agrada. Me agrada y me agrada. ¿Qué creen, hermanos? Las patas también son de goma. Las patitas. Esta parte de aquí. Este plástico se siente un poquito más duro, pero tiene cierta flexibilidad. No es de ese que si se cae y se rompe, este sí amortigua un guamazo. Pero sí no es tan gomoso como las patas, las manos o la cola. Y la pierna, pues sí ya se siente un poquito más de un plástico más sólido. El tórax también es de plástico más sólido, más duro. Pero no se siente tan barato como el de otras figuras. Se siente más macizón. Manitas de goma. Los brazos, pues es un plástico igual al del tobillo, pero se siente sólido. Pero ese que amortigua no se siente tan frágil. El cuello. Siento que se usa un plástico de buena calidad. Y la cara pareciera que es de... El rostro parece que sí es de goma. O si no es de goma, es de un plástico sólido. Resistente, pues, para que me entiendan. La cabeza se puede girar para todos lados. Girar. Subir, bajar, subir, bajar. Y aparte aquí tiene otra articulación. La boca articulada. Si se fijan, en la Amber Collection había doble articulación de cabeza. Aquí. Entonces ustedes podían hacer esto. Podían subir la de arriba y la de abajo. Pero me da la impresión de que esta cara se ve más real. Por la simple, sencilla razón de que como esta es una sola pieza. Se ve más estético. Nada más porque la boca está articulada. Pero si lo ven así. Es una figura muy realista, hermanos. Por ahí he visto figuras que de frente se ven muy mamonas. Como el Parasaurolopus, porque le engrosan mucho esta parte para que envuelva la bolita de articulación. Pero este no está tan exagerado. Véalo de frente. Realmente es una figura muy pequeña, hermanos. Para el tamaño que tiene. Estoy... Estoy sorprendido, ¿eh? Siento que sí rompió mis... Yo tenía pocas expectativas de esta figura. Se los prometo que tenía pocas. Siento que estos velociratores lucen así con los dientes entreabiertos. Y se ven estéticos. Se ven más animatrónicos. Aquí está mi John Jamón para que vean la escala que es con estos monitos. Si la ven. Vamos a medirlo para que me crean que es una... Es una píldora esto, hermanos. De la punta de la cola a la cabeza... 20 centímetros, hermanas. Y de altura... Como unos... Casi 9 centímetros. Unos 8.8, 8.7. Realmente está muy chiquito. Pero está tan chiquito que está bonito, bro. Como que cabe en donde quiera este menino. Pues ya que estamos aquí, vamos a abrir el otro. Del otro no tengo muchas expectativas. Porque ya vi que... Por ahí tiene un defectillo. No andaba cargando el mantel. A ver, a ver, a ver. Aprendo cosas a mil por hora. Voy a cortar las ligas rápido. Solo tenía dos. Si me están dando ganas de armar una manada con estos, eh. ¿Cuántos raptores se ocuparían para una maqueta chida de...? Es que yo estoy haciendo un diorama, hermanos. Con todas las escenas de Jurassic Park. Que más me gustan con los raptores. Y con los otros dinosaurios también, ¿no? Pero... Pero sí se ocupan muchos raptores para varias cosillas. Creo que la cola ya quedó. Déjenme ver si este salió bien. A este le di como un puntito rojo aquí. Déjenme ver si se lo analizo fuera de cámara. A ver si se lo puedo quitar. Ahí como que le vi un puntito rojo. Por aquí... Le encontré un ligero puntito rojo. No sé si se alcance a ver por ahí. Medio se lo traté de raspar. Con la uña. Y ya no se le ve tan notorio. Este pues sí me salió más este... Desfasadón de esta pintura. Hay unos que incluso la tienen hasta por acá arriba. Ahí se ven ya medio mal. Y de acá... Pues... ¿Cómo lo ven? A ver, enfócate. Voy a quitar este rato de acá atrás. Para que no me... Desenfoque la cámara. Realmente para lo pequeñas que están, hermanos. Tienen unos acabados. Es que se ve más animatrónico. Esto ya no se ve como juguete. Ya se ve animatrónico, ¿eh? Por aquí ya hace rato le vi algo que brillaba. Pero también se lo raspé y ya se solucionó. Entonces... De este lado creo que... Este sí queda más continuo de aquí. Entonces... Curiosamente lo que tiene uno, el otro no lo tiene. Por acá creo que el otro estaba más... Más desfasadón de esa parte. Pero se ve bien, ¿no? También. Pues se ven bien los dos, hombre. Más este por el puntito este rojo y... Y lo amarillo del cuello. Pero yo creo que si me vengo haciendo una manada de raptores de esta línea. Este... Bueno, voy a usar el otro para la vista de 360 grados, hermanos. Y volvemos con el modo mamón. ¡Gracias! 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 Hermanos, he pausado la música porque me acabo de dar cuenta de algo muy jodido. Por ahí se rumoraba que las figuras de Amber, de Hammond Collection, perdón, estas que estoy revisando, las figuras presentaban errores de fábricas muy cabrones, de repetir los brazos y efectivamente... Ahorita que estaba haciendo las pistas de 360 grados, yo no entendía por qué esta mano yo sí la podía flexionar así. ¿Sí? Esta sí la podía flexionar bien, pero esta no, chocaba. Entonces trataba como de girar el hombro así, girarle el brazo así y ya lo podía hacer. Pero era como si quedara raro el hombro. Vean como aquí la bola queda hacia afuera y esto queda hacia acá, o sea, la bola queda hacia abajo. Entonces aquí lo que pasó, si yo intento girar esto también con la bola hacia afuera, ya el codo ya no queda bien. Ya no lo puedo doblar hacia atrás. Entonces este brazo sí está bien, el que no está bien es este brazo. Me explico. Este brazo es igual. Por ejemplo, estoy viendo este velociraptor. Este velociraptor no tiene el problema ese de los brazos. Si ven como este sí los puede comprimir. Y este no. Este aquí le choca. Entonces, este brazo es el brazo derecho. ¿Sí? Y este es el brazo izquierdo. Vean como este brazo y este son exactamente igual. No sé si lo ven ahí. Vean como la pieza es exactamente la misma. Quiere decir que me repitieron dos brazos derechos y me hicieron pasar un izquierdo por un brazo derecho. Mattel, hijo de puta. ¿Por qué vendes mierda? Si ven como es la misma pieza. Esta pieza, si yo la pongo así. Para que lo vean más claro. Vean como las... Vean como terminan las cortadas. Las cortadas terminan viendo hacia arriba. Y aquí vean si yo abro los brazos. Aquí efectivamente la cortada. Apunta hacia arriba. Veo la cortada de acá. Apunta hacia abajo porque es una pieza equivocada. Aquí pues ya apunta hacia arriba porque ya la giré. Pero el brazo debe girar así. Estando hacia arriba. Tiene que girar arriba. Y acá no. O sea, la manera de saberlo es que la parte plana queda aquí y las bolas quedan hacia enfrente. Entonces aquí no me deja doblar. Y aquí sí. ¿Sí vieron como me repitieron la misma pieza? Esta es esta. Maté el hijo de perra. Pero bueno, pues creo que eso lo puedo solucionar haciendo esto y esto. Y ya es mi consuelo de pendejo, ¿no? Pero... Pues no es la de ahí, pues... Bueno. Pues así está, hermanos. Me repitieron un brazo derecho en el lugar del izquierdo. Hijo de su madre. ¿Cómo una vez perfecto, ah? ¿Cómo es que se equivocan en los brazos, Maté el hijo de perra? Bueno, hermanos. Pues, ¿qué les puedo decir de esta pieza? Si se dieron cuenta, esta figura de velocirator de la Hammond Collection. Se puede decir que es casi lo mismo que la figura de Amber Collection. Es como una versión miniatura, tal vez dirán algunos. ¿Cuál les gusta más a ustedes? Yo si las veo así, no es por nada, pero... Algo me gusta de la pequeña que la grande no tiene. La grande tiene estas articulaciones más grandes. Miren, se me acaba de partir mi espadita. Tiene estas articulaciones visibles. Y aquí estas no se ven. Definitivamente la de Amber Collection puedes hacer más cosas con las mandíbulas, pero... A veces más no significa mejor, pero... Yo sí le veo un ligero parecido más animatrónico, más real a esta. No sé por qué. Los materiales son lo mismo. Si a esta le hubieran hecho la garra retráctil, le hubiera sido la polla. Algo tiene esta de la Hammond Collection, hermanos. Se los prometo. Algo tiene que... Yo la veo muy realista. Pues sí se presta. Ojalá que saquen más especies de esta Hammond Collection. Por ahí pues ya salió el tiranosaurio y todos están como locos queriéndola conseguir. ¿Cómo la ven ahí? La verdad es que para la escala que tiene esta, esta pieza combina con más figuras. Hay más figuras de esta escala que de esta escala. Esta escala solo combina con las colosales, podría decir, tal vez. Para el tamaño pues que tiene un velociraptor. Hermanos, la verdad es que este está muy acertado al animatrón. Ya no parece tanto juguete o parece más escultura. Es como una escultura articulada. Bueno amigos, pues sin más que decir, ha llegado la hora más esperada por los suscriptores más conocedores. Ha llegado la hora de activar mi modo mamón. ¡Modo mamón! ¡Actívate! ¿Qué no me ha gustado del velociraptor de la Hammond Collection? Bueno, pues ya lo vieron. Sería mucho decir que no me ha gustado que me repitan dos brazos izquierdos, hijos de perra. Maté hijos de perra, estos jamás se los voy a perdonar. Me repetiste, es el mismo brazo de aquí y acá. Bueno, pero eso que me pasó aquí, no me pasó acá. Entonces, imagínense que compraran el tiranosaurio res que viene con el baño, con ese abogado, el genaro. Y que el tiranosaurio res le saliera con dos brazos izquierdos. Y creo que sí lo han reportado, ¿eh? No sé cuántas cenas por habilidades, pero bueno, aquí no me pasó eso. Pero aquí sí, entonces... Pues ahí está el riesgo, hermanos. No sabes en qué momento te puede cargar la gorda. Y que tensarte en dos brazos del mismo tipo. Bueno, este... Eso no me ha gustado. No me ha gustado que haya mucha inconsistencia en el pintado, como por ejemplo aquí. Casi el patrón de todos estos raptores es que este amarillo se extiende demasiado y desfase con el amarillo de acá. Pero si pueden verlo en físico, pues traten de agarrar una que tenga esa continuidad de lo amarillo, ¿no? Que no desfase. Pero sí, eso no me ha gustado. Otra cosa que no me ha gustado, pues es que no tuviera esta garra articulada, la de abajo. Hubiera estado muy padre que estuviera articulada. Pues ya era como la cereza. Era, yo creo que algo que deberían haber puesto, pero no sé si por lo pequeño no lo pudieron hacer. Y... Fuera de ahí no podría decir que el tamaño, porque esto está hecho a una escala. Realmente... No lo sé, no lo sé. Algo de la boca cuando está abierto. Cuando el dinosaurio está así. Con la boca abierta y extendido. Creo que pierde un poco de realismo. Esta figura, así con la boca abierta. No luce tan... Parecida. Pero en el momento que tú lo inclinas. Ahí sí ya se parece. Y en el momento que empiezas a cerrar un poco la boca. Ahí ya se parece más. Ya cuando la cierras, sí se ve muy parecido. Pero bueno, es mi percepción. Y por ahí, pues sí, tiene unos detallitos de pintura. Que, por ejemplo, esta en los dientes, en la parte de arriba. Pues ahí les faltó como que un tantito, ¿no? Una cosita de mierda ahí. Pero bueno, sí lo tenía que decir. Y esta me salió con un puntito rojo aquí. Entonces, los detallitos minúsculos de pintura, ¿no? Pero así siendo muy mamón, pues... No sé, tal vez me hubiera gustado que esta parte amarilla del vientre y del pecho se hubiera extendido un poquito más para acá. Las piernas se pueden abrir y cerrar, no me había dado cuenta. De aquí para acá sí se ve muy cafezoso. Y como que, pues, se ve raro, ¿no? Pero bueno. Creo que mientras más café, pues... Menos errores de pintura. Creo que mientras más pintura le quieren poner, más la caga. Pero... Pues eso, un poco a veces la iris creo que me parece que está un poco hacia adelante. No sé, ¿qué les parece a ustedes esa iris? Está muy inclinada, no sé. ¿Les termina de convencer la iris? Yo creo que está bien, pero creo que sí pudieron haberla hecho mejor. Decidieron hacerla un poquito más hacia adelante. También fijar que esta también la tiene un poco más hacia adelante. No lo sé. Para mí como que está muy inclinada la iris, pero es mi percepción. Luego, por ejemplo, de aquí esta línea de iris la veo más delgada. Y esta de acá como que me pareciera que está más gruesa, no sé. ¿Qué opinan ustedes? Pero así poniéndome muy mamón, pues creo que es todo lo malo que le he visto a la figura. ¿Qué me ha gustado del Velociraptor Hammond Collection? Uy, amigos. Esta figura yo creo que marca un antes y un después en las figuras de esta escala. Muchos dicen que están empezando a tirar sus figuras viejas, porque se veían ya muy piteras a comparación de estas. Pero pues... Yo creo entenderlo. A ver. Yo aquí les traigo... Estos Velociraptores que fueron los que yo compré del escape de la isla nublar. En el agazapado y venía este. ¿Sí? Yo esta de paquete lo compré varias veces hasta que me salían los Velociraptores con las pupilas perfectas. Pero si ustedes ven esto... Esto sí parece más juguete. Se ven chidos. Uno pensaba que era lo máximo. Pero si ustedes comparan esto con esto... ¿Qué comparan, hermanos? Es muy distinto esto. Esto marca un antes y un después, hermanos. No sé si me voy a explicar, pero esto... Definitivamente se ve más animatrónico, hermanos. Es como que captura más la esencia del Velociraptor de la película. Hasta se ve como un anciano esto. Oh, Dios. Entonces, ahora entiendo por qué muchos dicen que ya sus figuras viejas están raras a comparación de estas. Creo que muchos, al igual que Giovanna, que ya sea sus manadas de Velociraptor con este estilo. Yo pues estoy haciendo un diorama con las escenas que más me gustan y quiero lo mejor en mi diorama. Y lo más que cada vez sale algo mejor. Pero de momento creo que va a ser muy difícil. Creo que va a pasar mucho tiempo para que saquen un Velociraptor mejor a este. Pero sí es... Es muy parecido al animatrónico, hermanos. En esto tengo que decir que... El esculpido es exquisito. El parecido es tremendo. Por ahí a veces parecen más de unas posturas que de otras. Pero de todas maneras creo que sigue siendo brutal el esculpido para el tamaño que tiene. La escala me gustó porque combina con todo lo que ya se tiene. Con los humanos, con John Hammond. Las articulaciones son una burrada. Está muy articulada y creo que no sacrifica tanto la estética. Aquí siento que rescataron la mandíbula superior de la cabeza. No se ve tan articulado, o sea, tan fragmentado que afecta la estética. Este... La cola de goma me encantó. Las manos de goma me encantó. Los pies de goma me encantó. Y no sé si se fijan, pero el eterno dolor de cabeza de siempre es que nunca te pintaban las garras de los pies. Y aquí sí están pintadas con una pintura que brilla demasiado y está muy chingona. Y aparte, si lo notaron, las manos son de goma y tienen las uñas de las manos pintadas. Esto es una cosa que ya se había perdido. No sé si por ser la gama alta de Jurassic Park de Mattel ya las están pintando. Pero los colores con las que pintaron la figura son toda la esencia de Jurassic Park, hermanos. La verdad es que estoy enamorado con esta pieza. No sé qué decirles. Estoy enamorado. Estoy muy enamorado de esta pieza. Sí la volvería a comprar. Eso se los prometo. Creo que voy a tener la intención de hacer mis manadas con este formato de Amber Collection. De raptores al menos, sí. Espero que no me salgan todos con los brazos izquierdos. Hijos de perra de Mattel. Creo que mientras más la veo, más me enamoro. Está muy bien lo que hicieron con esta pieza, hermanos. Muy bien. El color del ojo creo que es acertado. Es basado en la primera película. Verde. Uy, hermanos. No sé qué más decirles. No quiero cromársela a este raptor, pero... De tanto halago, pero... Simplemente a veces las articulaciones que les ponen las afean, pero aquí no es el caso. Siento una continuidad del cuello con esto bien. O sea, no parece tanto como deseo que luego les hacen cuello de prepucio y que sale la cabecita, sino que aquí sí se ve más continuo. Están nada más despertonas las articulaciones. Este... Hicieron muy bien el esculpido de esta pieza en cuanto a su conjunto. Está bien. Tiene muy buen equilibrio, ya lo vieron. Incluso hasta en la ocasión lo paré así corriendo. Vean, está corriendo ahí. Nomás de ponerle pues su maña, pero... El equilibrio es excelente. Está para que lo poseen en todas las formas que se puedan imaginar ustedes. Ya no me quiero extender más, hermanos. Para acabar pronto... La pregunta del millón. ¿Veis si se la recomiendo? ¡Claro que por supuesto que yes! Hermanos, si yo me tuviera que casar con un velocirrator de esta escala... Yo me casaría con esta madre. Hermanos, se las recomiendo definitivamente. Cómprenlas y la pueden comprar, no se van a arrepentir. Por mi parte sería todo. Chao. Bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.